Muy rápido nos dimos cuenta de la equivocación. Yo celebro el que haya una especie de mea culpa de la bancada congresional costeña, que fue la que en el gobierno nacional inmediatamente anterior, cuando aprobó el plan de aquel presidente, autorizaron una fórmula tarifaria perversa contra la costa norte, especialmente contra Barranquilla. Nosotros tenemos que abordar los temas con sensatez. Este problema de la energía en el Caribe no empezó con el gobierno Petro. Ni el actual presidente de la República conoce los contratos que firmaron. Las bancadas, los gremios, los congresistas del Caribe colombiano encabezamos la petición de liquidar Electricaribe. Por circunstancias de la negociación, una de las ventajas que se les entregó era que ellos podrían facturar las pérdidas. Suponíamos que íbamos a tener un amanecer mejor. Muy rápido nos dimos cuenta de la equivocación. ¡No! ¡No me salvo! ¡No me salvo! De la equivocación. Este no es un problema del gobierno actual. En la costa norte están proponiendo que el gobierno aporte 2.8 billones de pesos, que es lo que supuestamente han dejado de pagar. Estamos diciendo de manera sencilla que lo pague el gobierno nacional. Que el gobierno nacional tenga que meterse la mano en el bolsillo. Con aportes y apoyo del gobierno nacional. Que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando empresas. Aquí lo que tenemos que salvar es a la gente. 6 u 8 billones de pesos para arreglar el gobierno de la gente. De aire. Que están cobrando mucho. Sí están cobrando mucho, pero eso no les queda a ellos. Ellos están perdiendo plata. Ah, y aparece otra vez la misma fórmula mágica. La misma gente, el usuario, el consumidor, a través de impuestos, va a desembolsar para que le paguen a la empresa por esas pérdidas que no controla. Qué belleza, qué solución es esa. No, en vez de darle esa plata como pasó con Electricaribe y con nosotros billones de pesos que se dilapidaron, se le entrega a la gente para que se conviertan en comunidades energéticas. Ahí está la clave. Cuando hablamos de que el Estado se haga responsable de las pérdidas, al final, de todas formas, siempre termina pagando la gente. Los recursos del Estado salen de los impuestos de la gente. Y por eso, nuestra fórmula, una demanda ante el Consejo de Estado de inconstitucionalidad que ya está cerca de ser fallada para que se acabe esa perversa fórmula tarifaria que incluye el factor pérdidas. Que no se trata otra vez de un salvamento a los privados. Porque entonces la gente, ¿para cuándo? Eso nos ha pasado una y otra vez. Durante décadas, algunos se quedaron con las ganancias y a la gente siempre le tocan las pérdidas. La preocupación central del barranquillero y barranquillera no es solo la inseguridad por las violencias, sino también por ese ataque inmisericorde al bolsillo, a la canasta familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!